¿Qué tal? Saludos, buenos días. Perdió mucha agua Carraízo en las últimas 24 horas, bajó 11 centímetros, bastante, y la plata por segundo día consecutivo desciende 9 más, ambos ya bajo nivel de control. Sidra, Patillas y Río Blanco, que se encuentran en niveles de ajustes operacionales, mostraron una disminución, excepto Patillas. Patillas aumentó 4 centímetros, pero en el caso de Río Blanco y Sidra también bajaron, así que sigue haciendo buen uso del agua, aunque hoy algo de lluvia cayó para lo que es la cuenca de Carraízo. Los aguaceros no fueron muy fuertes, pero algo de lluvia sí se registró, y lo mismo ocurrió en el área de captación de agua para La Plata, donde el radar muestra el paso de algunos aguaceros, otra vez algunos de ellos algo fuertecitos, pero no es actividad lluvia muy intensa. Queda algo más de esa lluvia, está lloviendo en sectores del interior hacia el noroeste de Puerto Rico, lluvias se registran entre Caguas, sectores de la zona metropolitana, siguen a lo largo de la cordillera, pasando cerca juntas y de ahí hacia el oeste, y otra área de lluvia fuerte ocurre en el área costera de Camuí, Quebradillas y Sabela, hacia el área hasta de Ñasco y San Sebastián, de hecho tiene un área de lluvia bastante intensa que se mueve en dirección hacia Moca. Es una onda tropical y una vaguada alta en la atmósfera, esa vaguada se ha mantenido ahí, y esta es otra onda tropical, no es la de ayer. Hay algo de nubosidad y hay que aprovecharla porque luego de eso, vea lo que viene por ahí, aire seco, de hecho brumoso, y no veremos actividad lluvia importante hasta la semana que viene. Los modelos muestran la lluvia bien al sur, en las latitudes bien bajitas, nada para nuestra región, y vemos en la imagen del sal, del particulado del Sahara, que viene intenso moviéndose a través del Atlántico en dirección hacia nosotros. Así que lo que nos queda es básicamente hoy, quizás algo para mañana, con esa actividad aguacero, y no es mucho lo que se va a acumular. La brisa va a estar del sureste, esos 89 se van a sentir mucho más calurosos, esa área del noroeste donde debe haber la acumulación más importante durante el transcurso de la tarde de hoy, y los próximos días no se espera mucha actividad de lluvia, como les dije, bruma, lluvias aisladas, máximas en los 90. Los dejo con esta imagen de Plutón, Horizon sigue tomando imágenes, y eso es un área que la llaman las rocosas de Plutón, son unas montañas mucho más altas, de hecho, y cubiertas de hielo. Más del tiempo más adelante, volvemos con Ivón.